¿Os habéis fijado, queridos espectadores de Internet Media, que son lo guapa que he estado hoy en Dira? Desde el principio lo habéis comprobado, ¿verdad? Bueno, pues, es fruto de dos cosas. La buena percha, por supuesto, pero después el magnífico diseño de nuestro siguiente invitado, el gran Curro Rubio. Curro, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches. Buenos días. Buenas noches, Curro. Muy buenas, ¿qué tal? Pues, sí, viene vestida de mi firma, pero hay que decir que, como bien has dicho, no todo el vestido. La percha también hace muchísimo. A ver, tú me pones a mí ese vestido y lo destrozo, claro, entonces lo pones de la Andira y mira, 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 qué maravilla. Qué guapa, ¿eh? Gracias, Alfredo. Con sus complementos y sus cositas. Si es que, si es que, si es que. Ahí es. Y además muy bien llevado y muy bien portado. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Cómo están, Currico? Muy bien, muy bien. Estamos en el Ecuador, como aquel que dice de la feria. Y muy bien, muy contentos, muy contentos de los resultados de esta feria. Sin parar, te vimos el otro día, pues, vistiendo a las concejalas, iban guapísimas. El traje de la alcaldesa, una maravilla. Pues sí, la verdad que sí, desde aquí me gustaría agradecer, siempre lo digo, que es muy importante cuando uno tiene una firma propia, y es una firma autóctona de aquí de la ciudad. Yo siempre digo que lo hago desde Almería para el mundo. Es muy importante el apoyo de las instituciones y de la comprobación municipal, siempre lo he tenido. Y de aquí quiero agradecérselo. Vamos, no hay gratitud para que ellas porten tus diseños y muestren tu trabajo. Y, bueno, la verdad es que sí que el traje de nuestra alcaldesa, pues, fue una idea que ya me rondaba la cabeza. El año pasado lo hicimos con la bandera de Almería. Y este año me planteé, pues, ¿por qué no llevar nuestro traje más emblemático, nuestro traje refajona, también llevarlo a otra manera que es el flamenco? Dar una vueltecita a tuerca. Sí, fusionar nuestras dos culturas, nuestra cultura más andaluza con nuestra cultura más regional y autóctona de la zona. Y yo creo que el resultado, bueno, no ha quedado nada malo. La verdad es que el traje, ya te lo dije el sábado, era una maravilla, era súper bonito y a María le quedaba genial, la verdad, los colores. A mí me encantó. Sí, la verdad es que ha sido un traje, ha sido bastante estudiado, porque me gusta recordar que, a pesar de dedicarme a la moda flamenca, pues, soy bailarín en activo, participo en el grupo municipal de folclore, conozco el folclore en nuestra zona, conozco todos nuestros trajes regionales. Entonces, sí que ha habido un poco de estudio a la hora de hacer el traje, pero no me ha costado demasiado porque era algo que ya conocía y que llevo metido con las venas. Lo llevo en el ADN. Ahí está, ahí está. Oye, este año, ¿cómo no me ha importado? ¿Has notado más afluencia de público a la hora de comprar un traje de vestirse, que de vestirse para la feria o no? Sí, sí, a ver, todos los años, realmente, a mí me sorprende porque todos los años tenemos mucha afluencia de público. Y eso también se debe muchísimo a que, siempre insisto en que la mujer almeriense se ha vuelto muy coqueta a la hora de vestir de flamenca. Y que, sobre todo, es que cada año quiere innovar, quiere algo nuevo, o cada año, cada dos años, como muy tarde. Con lo cual, se va reciclando el vestuario y, con lo cual, hay una afluencia de público bastante, bastante grande. La verdad es que la moda flamenca es una preciosidad. Da gusto llevarlo porque, además, como mujer, como que te realza, ¿no? El cuerpo, el, no sé, a mí me gusta. El traje flamenca es un traje que a toda mujer sienta muy bien. Y en cuanto tienes un poquito de curva, ya sientas maravillosamente. Pero sí es un traje que se adapta muy bien al cuerpo de la mujer. A lo mejor a Alfredo no le quedaba tan bien. Ya lo he dicho, yo destrozaría el diseño. Tengo el reto de intentar vestirlo de corto un año. Tengo el reto. A lo mejor de corto, corto, a lo mejor va a ser excesivo. Algún detallico, flamenco. Bueno, pues mira, sí que te prometo que el año que viene me comprometo desde aquí ya. A ver, a ver, a ver qué te va a comprometer. No, que seguro que te va a gustar. Llevo, llevo desde el año pasado diciendo que tengo una línea de camisa. Es verdad. Que está ahí a la espera, que sale, que no sale. Pues ya decididamente el año que viene vamos a tener las camisas masculinas de Curro Ruiz. Siempre con un toquecito flamenco, con un lunarito, algún estampado que reivindique nuestra cultura andaluza. O sea que te prometo desde aquí, lo hago a 2024, que el año que viene vas a tener tu par de camisitas flamencas. El año que viene yo luzco un diseño en feria. Vendré aquí. Lo he apuntado. Con un diseño de Curro. Mira. Ahí está. Ahí está. Mira bien la talla, Curro. ¿Sabes qué? Aquí es, eh. A ver. Cómo me quiere, de verdad. Qué buena gente. Sí, señor. Bueno, la feria, cuéntame, ¿no vamos a dar más que de trabajo? Sí, bueno, la feria es muy bien. En cualquier trabajo siempre es bueno. Además, desde mi trabajo es que es mi semana del año. Es la semana que yo estoy esperando todo el año. Es cierto que trabajamos para la provincia, que tenemos una temporada muy larga, desde marzo hasta finales de octubre. Pero este es el grueso de nuestro trabajo, de nuestra temporada. Es por la semana por la que estamos luchando todo el año. Y es la semana con la que más disfrutamos. Y, bueno, tanto disfrutamos que no hemos cerrado en feria. Seguimos abiertos. Hasta el próximo sábado de feria. Al último encargo, el se me ha olvidado. Pues sí, y curiosamente... Me falta un mantón. Sí, sí, y curiosamente de decir que la gente todavía acude a buscar sus complementos, incluso todavía sus trajes. O sea que nosotros estamos ahí 24 horas... Al pie del cañón. Ahí, al pie del cañón. ¿Sabes una cosa que he notado este año? Porque por aquí ha pasado ya alguien con diseños tuyos, que ha dicho, no, este es un diseño de curro. De curro. Un diseño de curro. Que ya vamos aceptando y vamos poniendo en valor el trabajo hecho en Almería. Y eso me gusta mucho. Es muy de agradecer. Es muy de agradecer que la gente ya poco a poco vaya reconociendo un trabajo. Porque yo llegué de la nada, nadie me conocía. Todo esto es un trabajo de 365 días al año, 24 horas al día, luchando por tu firma. Luchando porque se te reconozca, no a mí como persona, sino que se reconozca mi trabajo. Claro. Un trabajo que hago, de verdad, en exclusiva, dedicado a Almería. Que luego tenemos clientes de otras zonas, pero que mi pensamiento siempre es Almería. De hecho, la colección de este año, 2024, se llama Indalgana. Ah. Dedicada a la mujer almeriense. A toda y cada una de las mujeres almeriense en todas sus vertientes. O sea, mi pensamiento siempre es Almería, Almería, Almería. Y después, Almería. Lo que quiera. Yo estoy enfadado con curro. ¿Por qué? Porque ha hecho dos presentaciones de la colección y ha esperado a que no esté en Almería para presentarla a las dos. Vaya. No, 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 no. Dí que yo lo invité, pero dí que cuando no trabaja no le pala la pata. Eso también. Como se dice mi pueblo. Eso es verdad. Como se dice mi pueblo. No me cae el pecho encima, eh. Ahí está. Ahí está. Pero como tiene que ser. Es verdad. Muchas horas de trabajo, pero también muchas horas de voy de la casa. Me voy de vacaciones y me llega la invitación y digo, no estoy en Almería, no puede ser otra vez. En fin, el año que viene, si presentas de nuevo colección. Efectivamente. El año que me presentaremos de nuevo. Me lo dices con tiempo para bloquear la agenda. Sí. Y volveremos a retomar algún lugar emblemático de la ciudad de Almería. Genial. Y curro decir que no son solo trajes, que es lo que tu seña de identidad. El otro día llevaba yo un chaleco también que he diseñado por curro. Y que te dije, y que le dije. Que dijiste que estaba chulísimo. Que me gustaba, me encantaba el chaleco, que te sentabas muy bien. Es verdad, lo dije. Sí, la verdad que empezamos con la moda flamenca y luego sí que hacemos varios trabajitos. Empezamos a tocar un poco de invitada, siempre con ese aire flamenco, siempre con ese volantito, siempre con ese aire de carácter andaluz. Luego el chaleco que lució el otro día, también es otra de las piezas. Que la hicimos no pensando en el traje flamenca, sino pensando en esa persona que quiere llevar un toquecito andaluz, pero que no le apetece ir vestida de flamenca. La verdad que sí que estamos yéndonos por otros derroteros, estamos intentando tocar otras líneas dentro de la moda, que hasta ahora no va mal y que probablemente, igual que las camisas, el año que viene, saquemos una colección cápsula de invitadas. ¡Oye, oye, oye! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me viene genial que tengo boda de mi hermana el año que viene. ¿Yo qué tengo el año que viene? No lo sé. Algo tendré. Algo tendré. Que disfrutes de la feria, curro. Y que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Sabéis que siempre lo digo, que aquí me siento como en mi casa. Así lo hacemos, lo hacemos porque quiero que sepas que es tu casa. Y yo encantado. ¡Feliz feria! ¡Feliz feria! ¡Feliz feria, curro!